Agujas preparadas Fuerta alarma Bien, me gusta El rol de Minola Me gusta, me gusta Lola Alarma de proximidad Estoy recargando Parece que por Christmas Una vía ¿Ya están en Navidad? Pareciera ser, no estamos seguros No, 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 ventanas de Navidad Ya están afuera Vamos a apagar la musiquita esa Queda el último atacante ¿Pero qué ha sucedido? Se botó la granada encima ¿Está por roja? ¿Ya entró a cigarrillos? Me va, me va, está acá Uy, mal parió Historia de los defensores, enemigos eliminados Oh, ¿no era chica? ¿Dienes roja? No, pues yo pensé que estaba llegado Porque lo imprimé más allá Para matarlo, bien Ay Compañero, estaba visageando Siempre es mejor dos que una Tú lo has dicho, Alibai Alarma de proximidad Plancas También centrales ¿Ya están en whisky? ¡Uff! ¿Ya están en whisky? ¡Madamadre de Dios! En whisky En whisky, en whisky Hay uno, todavía Allí por acá En whisky todavía hay uno Listo, listo Whisky acá por principal Donde mataron al compi He pillado a alguien Solo está vivo Un momento Ay, sigue allá en whisky El perro ese Conmigo en norte Lo tienes allá, Axel Lo tienes allá Recargando Uy, tu uso Yo quiero ver eso ¡Push! Lo que sea de serio mal parido ¡Uh! Dejad que vengas Pepe colgado Fuera de aquí Vamos a liarles un poco Recargando Un podcast ¡Ay, duh! ¡Escel wannabe! ¡Escel wannabe! ¡Que brazo! ¡Colancas! ¿Ahí? ¿Edumbraas? ¿Edumbraas arriba? ¿Edumbraas abόσas? Sí ¡Híjole pu**** ¡Qué susto! Sí Colocado MISIÓN FRACASADA, DEFENSORES NEUTRALIZADOS PYRO PONIENDO, LOS BATIS, COMO DORBOS ¡Necesito recargar! ¡Activadas espinas! ¡Pinto de espina en juego! Hay un pilón de negras, pilas. Ya no. Eh, ¿pero qué? ¿Todos se están vendiendo o qué? ¡Hágale Excelsior! ¡Hágale, weón! ¡Ay, madre que sapos! ¡A otra zona! ¡A otra zona! ¡Te movía siempre de abajo! ¡Has sido recuperado! ¡Adentro, luces! ¡El Terax funciona! ¡Protéjanlo a toda costa! ¡A otra zona! ¡A otra zona! ¡A otra zona! ¡A otra zona! ¡Ah! ¿Dónde tú sí? ¡En Navidad! ¡Yo ya lo acabé de embarcar! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para dónde iba el papacito? ¡Vamos! ¡Chuteame Excelsior, por favor! ¡No soy yo! ¡Ah, puta madre! ¿Qué crees usted, Excelsior? ¡Tome, Excelsior! ¡Claro no! ¡Estoy viendo a este comatario! ¡Eso lo hice! ¡Excel está enojado! ¡Contigo! ¡Con claro, no! ¡Ah! ¡Qué buen chasqui! Que buen chasqui. Compañero, está abajo marica. Está abajo el señor. Al cual abajo está en el balconcito. No, no dije compañero, está abajo. No, yo dije... Ya el compañero está... Ush, ush, ush. Ush, que piernotas tengo, oye. Lástima la carita. La chonde. Se pone una bolsa. ¿Puedo? ¿Le puedo cambiar la cara? Chuteme esta. Ush, Dimo, por favor. Voy. ¿Cuándo y dónde? Dimo, en ese nivel. Dimo, en ese nivel. Dimo.